Yo llevo cámara. Bambino, mira, aquí en el ratón puedes darle ya... Apunta al ratón de Lola Nata para cambiar la cámara. ¿Vale? Vale. Y luego si en el teclado del ratón, si haces clic, lo pasas de nocturna a nocturna. Lo digo por si a veces llevamos la luz encendida para que veas bien. Ah, vale. Ahora estoy con la esta, sí, es cierto. ¿Vale? Y con esto ya... Vale. ¿Vale? Es el mismo tipo de casa. A ver, yo llevo el medidor, el de las lucecitas y llevo la cámara de fotos, ¿vale? Llevo las dos cámaras y el medidor de lucecitas. ¿Qué hirón? ¿Cómo se llamaba? El bicho, ¿eh? Se llama... Christopher Harris. Vale, estoy viendo... ¿Estáis subiendo la escalera? Vale. Subo arriba a esta oscura si utiliza la espir... Christopher Harris, ¿dónde está? También, si ves algo, Isabel, le quedamos... Sí, sí, os aviso, pero... Sí, apuntar a... Porque ahora mismo estás apuntando a una pared, tío. Madre, Christopher Harris, ¿juras? No vemos ninguno o nada, ahora mismo. ¿Te gustan los juegos sabrosos, ¿eh? No le cabrís. Sí, avanzar. Bueno, de momento no veo nada. Oye, ¿qué pasa? No veo la cámara vuestra. Ahora, ahora. Había perdido la cámara por momentos, tío. ¿Me oís? Entra algo, va bien. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar de esta habitación, Oscar? Sí, entra. No veo nada, ¿eh? Entra despacio. Dale, dale. Escucha, tienes que darle al teclado para ver el infrarrojo, tío. Sí, sí, no, sí. Estoy viendo... ¿Puedo entrar, no entiendo? Estoy con misión nocturna. Vas bien, vas bien, tío. No hay nada en esa habitación, ¿eh? No vimos aquí nada. Voy a cambiar un momento. Estoy cansado de ver... A ver, que hay alguien delante de la cámara y no veo. A ver, entrar en esa habitación. No, yo voy diciendo. Camino, ¿hay algo? No, en esta habitación no hay nada, tío. Camino, ¿hay algo? ¿Hay algo? No, no. No hay nada en esta habitación, tío. No hay nada, ¿eh? Estoy mirando y no hay nada. ¿Seguir invocándole? No puedo acceder a la planta baja. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Coño, que me ha latido el corazón súper fuerte. Este, abajo, ¿eh? Vení, aquí, vení, aquí, vení, aquí, vení. ¿Y esto, Ferjari? ¿Dónde estás? Oscar, sí, pasa todo, avisa. Vale, vale, no, yo os voy siguiendo. Pero estáis apuntando con la cámara o al suelo una pared, tío. Con lo cual poco puedo ver. Esperar, esperar, que están las puertas cerradas. Esperar, que están las puertas cerradas. Apuntar, apuntar, porque no veo nada. Estáis apuntando al suelo. Alguien está cerrando puertas. Alguien está cerrando todas las puertas. No, soy yo, que estoy intentando abrir esta, pero no puedo. ¿Alguien puede abrirla? ¿Pero qué puerta quieres abrir? Si es la puerta de casa. No, está cerrada. ¿Está cerrada? Se ha bugueado. ¿Dónde estás apareciendo? Sí, eso me pasó a mí el otro día con la puerta. ¿Pero tú que estás dentro o fuera? Estoy dentro, pero no puedo. Está la puerta abierta, tío. Sí, sí, no, eso me pasó. Debe ser un bug. Me pasó a mí el otro día, tío. Vamos. No, cero patatero. Vení, vení, vení. Christopher Harris. Christopher Harris. El que lleve la cámara, que la gire más despacio, macho. Que parece la película de REC, tío. Vamos a la cocina, chico. Aquí no hay nadie, la... Christopher Harris, ¿me oyes? Vale, vale, yo estoy viendo lo que me enfocas, pero vamos, es que no veo nada. O sea, veo que no hay fantasma, no, que no vea nada. Yo he tenido aquí por la planta baja. Me ha latido un mago de la jardín, ¿me oyes? Un palpito que te cae. No os vayáis, no os vayáis, que no veo nada. Sin novedad, ¿eh, de momento? ¿Alguien hacia la puerta? ¿Alguien hacia la puerta? Esa no se puede abrir, la de Oro, hacia abajo. Christopher Harris. Eh, ¿quién se escapa de la casa? No os vayáis. Yo, yo, yo. ¿Está aquí? ¿Está cogen? ¿Con la radio? ¿Con la radio? ¿Con la radio? ¿En vez de lo que estuvo? No, yo, yo tengo este. Oye, ¿habéis dejado a Manu? ¿Habéis dejado a Manu en la casa? No, es este blanco, la tira. Estoy en la casa, pero como lo estoy completamente a oscuras, pues no veo nada. No puedo seguir. Estás tú solo en casa, ¿eh? ¿Manu? ¿Habéis dejado a Manu solo? ¿Tienes tú el ENF? ¿Anda cabrones? Manu, ¿tienes tú el ENF? ¿Y si lo tengo, sí? Ah, coño, pues venga, suéltalo. Ojalá por culo, yo me cojo la linterna. ¿Llevas la linterna también por si acaso, tío, cuando te entre el pánico? ¿Quieres meterte tú? Sí, estoy utilizando las luces, ¿eh? ¿Pero no estoy viendo nada? Espera, que estaba viendo una peli de Netflix. Le he dado a... Voy a coger el libro. Cuando os he visto entrar al camión le he dado al alt-app. Espera, espera, espera. ¿Alguno lleva el termómetro? Mira, digo, yo no lo llevo. Cógelo tú, Keiron. Pasando, tío. Vamos todos juntos a tomar por culo. A muerte. Vale, vale. Pues cojo la linterna. Sí, y coge el termómetro. Y el termómetro... A ver si nadie se queda aquí en el coche... Arriba, el amarillo. Si nadie se queda aquí en el coche, quito la cámara. Si nadie va a estar mirando, quito la cámara. Y cojo esto. Vale, llevo el termómetro. Ah, llevas luces también, mamí, ¿no? Sí, llevo la linterna, tío. Vamos a bajar, pero es que no se puede bajar esto. No podemos bajar de la puerta abajo. Así está. Ah, sí, sí, espera, espera. Es que hay para adentro. Bueno, se abre hacia afuera. Se abre para afuera. Paga. ¿Cómo se llamaba el bicho? Christopher Harris, ¿eres un crío? Christopher Harris, manifiéstate. Hay una habitación aquí. Christopher Harris, ¿cuántos años tienes? Christopher Harris, manifiéstate. Christopher Harris, ¿odias a alguien? Christopher Harris, manifiéstate. Christopher Harris, ¿por tus muelas? Aparece. Christopher Harris. Christopher Harris, manifiéstate. No detecta nada aquí, Esteban. Christopher Harris. Detectado. 13 grados, no hay presencia, tío. La temperatura es... No aparece si estamos todos, ¿eh? Espéntate. Tiene que ser un... Tiene que ser uno de los tímidos, porque no aparece con los subcams, estamos todos. Sí, pero luego los tímidos tienen una mala hostia. No he visto huellas en ningún lado. Vamos arriba otra vez. Este es el garaje. Christopher Harris, manifiéstate. Hay un hueso, hay un hueso, hay un hueso, hay un hueso. Cógelo, Javi, cógelo. ¿Dónde están los huesos? Christopher Harris, manifiéstate. Christopher Harris, por tus muelas, ¿dónde estás? 13 grados. Aquí el MF no pita nada. El FM tampoco. Christopher Harris, manifiéstate. No veo huellas tampoco. Christopher Harris, manifiéstate. Voy a poner la... Christopher Harris. En donde he sentido la palpitación, ¿vale? Voy a pedir la temperatura, un momento. Mira, no funcionan las luces, no funcionan las luces de la casa. Va a actuar. Christopher Harris, manifiéstate. 13 grados. Estamos aquí, bambino. Aquí. Voy a abrir, voy a abrir aquí. Christopher Harris, manifiéstate. Christopher Harris, si estamos muchos, no aparece, ¿eh? El MF no pita, el FM tampoco. No hay termómetro y no veo huellas. Las temperaturas son altas, tío. Hombre, estamos jugando como perrito. Christopher Harris, manifiéstate. Está la calefacción puesta. Chavales, chavales, sí, en el armario, en el armario, en el armario. ¡Que viene, que viene! ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? No, 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 pero estaba arriba, ¿eh? En el armario, en el armario de arriba. Japo ha caído, creo, ¿no? Pues, no ha pitao. Japo, ¿Japo está? ¿Japo está? Japo ha muerto. No, Japo está en el coche. Japo está en el coche, ¿no? Pues ya se la ha repillado. Pues si, pues yo te iba a decir, digo, si está en el coche, ha corrido como... ¡Míralo! ¡Míralo! Mira, mira cómo se ha quedado. Le ha dado un tabardillo. Coger las cosas. No ha escrito nada. No puedo, tengo que ir a dejar cosas. Christopher Harris, manifiéstate. A ver, temperatura. 13, 12... Voy a ir a dejar cosas. Para acá. Christopher Harris, manifiéstate. Voy a dejar cosas a la furgo para recuperar lo de Japo. Voy contigo, Manu. Christopher Harris, manifiéstate. Voy con Manu. Christopher Harris, manifiéstate. Espera, bambino, voy a sacar el termómetro. 16 grados. Christopher Harris, manifiéstate. Como ha volado cuando ha dicho... Está con Japo, tío. Hemos salido los tres que nos hemos quedado en casquillas en la escalera, tío. Christopher Harris, manifiéstate. He recuperado lo de este hombre, ¿vale? Vale, había dejado un libro, ¿no? ¿Tienes que, pues... Sí. Christopher Harris, manifiéstate. Voy a devolver... La puerta. No me deja salir. Saca el crucifijo. ¡Que viene, que viene! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No te alejes de mí! ¡Que tengo el crucifijo! Bueno, me va a matar. Yo me quedo con este hombre que tiene el crucifijo. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¿Cómo que te ha matado? Pero pone el crucifijo de desgraciado. Que lo tengo puesto. Ah, pues yo he visto que se está quitado. ¡Míralo! Lo ha matado. Se lo ha fundido. A ver si es que estaba con el libro. Pero yo, yo ahora que llevo puesto. Ahora no llevas nada en la mano. Llevas... No sé. ¿Qué dices? Ahora el libro. Ahora llevas el libro y hay cosas escritas. Sí, vámonos fuera. Vamos fuera al 100. No puedo coger nada, tío. Tengo la cámara de fotos. Espera, a ver si puedo coger yo. Pero, bueno, aquí lo que importa es... Bueno, yo es que llevo, claro. Llevo el este... No, no puedo. Voy también petado, tío. Venga, vámonos fuera. Sabemos que tiene un orbe. Mira, aquí se me ha caído, tío. Vale, pero ahora lo cogemos cuando... Yo creo que del miedo se me ha caído. Mira, tiene Dai 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 escrito en libros, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf, qué chungo! Madre mía, chaval. Macho, tú estás al borde de volverte... Te volverte loco del todo, ¿eh? ¿Farumba? Sí. No, tengo 15. ¿15? Joder, ¿te parece mucho? A ver, espérate. Le voy a dar la jota. Hemos dicho... A ver, voy a dejar aquí cosas. Pues la verdad es que no sé si el crucifijo habrá hecho algo. Yo me he agarrado a ti como una lapa, tío. En el libro que había escrito Dai Dai Dai. ¡Vamos, muerte! ¿Jorge? Uno se muere, otro desaparece. ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué es? 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 Gracias.